En la ciudad de Villavicencio, en el colegio Silvia Ponte, en el barrio Valles de Aragón, la comunidad presenta la denuncia con respecto a la falta de encerramiento de esta institución que ha generado inseguridad tanto para los estudiantes como para los docentes. La problemática que tenemos en la institución es la falta del encerramiento que prima en que la inseguridad que se vive día a día es la mayor preocupación tanto de los docentes, directivos, estudiantes y los mismos padres de familia que de una u otra manera, por diferentes vías, se ha solicitado esta culminación de obra pero que por los diferentes obstáculos en la parte administrativa de la Secretaría de Educación no han funcionado y no han finalizado estas obras a cabalidad. Los estudiantes manifiestan que se sienten inseguros al momento de salir de las aulas debido a que en ocasiones se encuentran con personal ajeno a esta institución y también es necesaria la culminación de un campo deportivo. Es que a la hora de ir al baño, en las horas del descanso, tenemos un poco de miedo porque en ese lado queda muy despejado y de pronto a veces vemos personas que no conocemos ni nada y de pronto pues tenemos miedo que ver, no sabe nada sino algo a las horas de ir al baño. La docente Sandra Marcela dice que a la fecha no se ha presentado ninguna solución al respecto de la finalización de la obra. Ya llevamos desde el 2015 funcionando como institución y hasta el momento pues no ha habido ninguna respuesta positiva de los funcionarios encargados de estas obras. Entonces pues la invitación grande es para la parte administrativa encargada de la parte municipal para que nos colaboren inmensamente porque es un riesgo grande que tienen los estudiantes que vivimos día a día junto con nosotros los docentes en que pueda llegar cualquier persona a ocurrir pues de pronto infringir alguna norma en contra de la parte de la integridad física, de la integridad de pronto del material, tanto de los implementos del colegio como también de las situaciones personales de los estudiantes. Noticias del Canal habló con el secretario de Educación Hernando Fontecha sobre esta situación que se presenta en este colegio y esto fue lo que nos comentó. Ya tenemos los recursos, estamos haciendo otra vez todo el proceso del proyecto, nos toca actualizar licencia de construcción e iniciamos el proceso para construir esa herramienta. Es algo heredado pero que lo vamos a solucionar y está de primeras en las inversiones de infraestructura que vamos a hacer. A la comunidad le decimos que le tenemos la vigilancia, tenemos la seguridad para el tema y que tengan paciencia que nos toca a nosotros cumplir con todos los requerimientos para hacer estas obras importantísimas para la seguridad y la convivencia de los niños. El proceso de contratación tranquilamente nos puede llevar de aquí a junio o a agosto de este año y la ejecución podría estar entre unos tres o cuatro meses, o sea que yéndonos bien estaríamos tratando de entregarlo finalizando diciembre o iniciando el año entrante. La institución educativa espera que el proceso de encerramiento se cumpla en un tiempo más corto antes de que se presente alguna calamidad.